¿Qué es la intención de la reunión? La intendenta de Montevideo, el de Canelones, Maldonado y Rocha. Hubo un intercambio de ideas que iba desde cosas que tenemos que hacer las intendencias en conjunto con el gobierno nacional a, en algunos casos, lamentablemente, tener que hablar de sanciones por transgredir las reglamentaciones y todo lo que se ha machacado con el tema de los controles. Así que se habló de las fiestas privadas, se habló de multar a los padrones, no al organizador, sino al padrón donde se organizaba la fiesta para que así la gente se empiece a tener cuidado, a decomisar, en algunos casos, los equipos de música, a aquellos que las organizaban por tres o cuatro meses. Tratar de desestimular ese tipo de reuniones que no cumplan con los protocolos, porque se ha comprobado que cuando las cosas se hacen en orden, el contagio baja. Por ahí trascendió, a través de las redes, que a veces publican cosas que son ciertas y otras que no, que habría posibilidad que en Colonia se sancionara por el no uso de tapabocas. No, por parte nuestra, hoy hubo una reunión del SECOE, ¿no?, donde se iban a tratar este tipo de cosas, pero yo no estoy enterado porque vine directo de Montevideo para acá, pero creo que vamos a insistir con que la gente tome conciencia de la necesidad de usar el tapabocas. Llegado el caso, bueno, veremos, pero yo creo que hay otras cosas a sancionar que tienen mayor impacto que el uso aislado o no de un tapabocas, porque de repente alguien se olvidó de ponerse.